va a haber una jornada nacional de siembra y el ayuntamiento de Jujutla va a participar así es que se invita al público a esta tercera, tercera jornada nacional de siembra serán sembrados 14.5 millones de plantas, wow, en todo el país por supuesto con apoyo de más de 5.735 sembradores, 5.736 si usted se suma, verdad, y si lleva a su familia pues irá creciendo, el objetivo es reforestar 14.337 hectáreas, la campaña comienza este 24 de junio hoy, 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 si a usted le interesa participar vaya a la Secretaría de Bienestar de Jujutla ahí le darán detalles